Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ultrasonido Clínico de Algo Más, donde semana a semana vemos distintos temas de ultrasonido. Yo soy Carlos y le estoy ahora haciendo este video en el lugar de mis vacaciones. Como recordarán, hace varios videos atrás, hablé de esa oportunidad sobre la falla derecha, ¿no es cierto? Cómo poder distinguirla con ultrasonido. Y en esa oportunidad me quedaron dos temas pendientes. Uno era cómo poder saber si la falla que yo estoy viendo es algo agudo sobre crónico. Y por último, cómo está la función sistólica del ventrículo derecho. Súper importante, por ejemplo, en pacientes donde ya tengo confirmado un traumatismo pulmonar o, por ejemplo, casos donde esto es más útil, en pacientes con infartos ventriculares. Así que, ¡vamos con el video! Bueno, antes de seguir con el video, quería darle las gracias a todos los miembros de este canal. Todo el resto, no olviden suscribirse al canal y ayudarnos tomando algún tipo de membresía. Y, sobre todo, quería darle un saludo a nuestro último fan, Andrés Franco. Muchas gracias por seguirnos. Así que, ¡sigamos con el video! Bueno, la primera duda, ¿no es cierto? La primera parte. Mi paciente tiene una falla aguda sobre crónica. Bueno, esto es bastante difícil de poder evaluar, pero hay varias herramientas que nos pueden ayudar. La primera, esta es ocupando modo B, como en todas las cosas, tratando de mantener esto lo más simple posible. Y, dentro de esto, vamos a tener dos cosas. Primero, el Maconel, que es la hipoquinesia de la pared lateral del ventrículo derecho con la conservación de la contractilidad, ¿no es cierto?, del apex del ventrículo derecho pegado con el izquierdo. Aquí hay varias teorías de por qué se produce esto, ¿no es cierto?, la contractilidad de la punta con la pared del ventrículo derecho que se queda sin mover. Dentro de todas las teorías, la más aceptada actualmente es que se produce una isquemia, ¿no es cierto?, por la falla derecha se produce una isquemia de la pared lateral del ventrículo derecho. Y, por eso, esto ya deja de contraer, cuando es agudo, una vez que esto ya, este proceso se hace crónico, las presiones ya empiezan a estar compensadas, logra ver un poco de flujo nuevamente, o incluso puede haber flujo por reperfusión, ¿no es cierto?, de la coronaria hacia ese lado, ¿no es cierto?, y todos los vasos aquí. Y, de esta forma, va a volver a tener, ¿no es cierto?, contractilidad a la pared lateral del ventrículo derecho, ¿ya? Así que, esa es una de las cosas. Esto es súper importante también, recordar que el maconel lo vamos a ver siempre que hay una falla aguda del ventrículo derecho. No es lo mismo que el maconel va a estar siempre en TEP, ¿ya? Estos son cosas que engloban, porque perfectamente cualquier falla aguda, como puede ser una sobrecarga muy grosera de volumen, una sobrecarga de presión que demos, ¿no es cierto?, al tórax en ventilación mecánica, el infarto derecho, todas esas cosas también van a producir maconel y no solamente un TEP. Así que, recuerden siempre, cuando vemos maconel, es que es algo agudo, y segundo, que es una falla aguda del ventrículo derecho, no es sinónimo de TEP. TEP es una de las causas, pero no es lo único, pueden haber más cosas, ¿ya? Así que, recordemos eso. Y, la otra cosa que nos puede ayudar en el modo B, para saber si esto es algo crónico o agudo, es, si esto es un proceso crónico, ¿no es cierto?, nuestro ventrículo derecho va a tener tiempo en montar una compensación, ¿no es cierto?, y esto lo va a lograr a medida que va engrosando, ¿no es cierto?, la pared del ventrículo derecho. Tenemos que recordar que la pared del ventrículo derecho es súper fina, a diferencia del lado izquierdo, porque es una cavidad que no está diseñada para sobre... no está diseñada para aguantar presión. Entonces, si nosotros vemos que tiene un grosor ya importante sobre los 5 milímetros, eso nos está indicando que hay una sobrecarga que ya lleva suficiente tiempo para que el corazón vaya produciendo hipertrofia de la pared, y de esta forma ya está compensando, estamos viendo algo crónico. ¿Cómo poder medirlo bien? Como recordamos siempre, la mejor forma de poder determinar el grosor de una pared, es viéndola completamente, ¿no es cierto?, perpendicular al sentido de lo hace de... o sea, de las ondas de sonido, ¿no es cierto?, completamente perpendicular. Entonces, ¿en qué corte nosotros podemos ver la pared de forma perpendicular? Esta va a ser clásicamente, ¿no es cierto?, en una ventana subsifoía, ¿ya?, donde vamos a tener el ventrículo derecho justo en el campo proximal, y lo más cercano al transductor y completamente perpendicular. Ahí vamos a poder medirlo muy bien, ¿ya? Y otra opción también puede ser en un parcenal eje corto, ¿ya?, a nivel de los músculos papilares, donde también podemos ver la pared ventrículo derecho. Ahora, es súper importante recordar que tenemos que medir el grosor de la pared justo en diástole, ¿ya?, que es donde está estudiado esto, que es la medición más correcta, y tenemos que tener harto cuidado cuando vamos a tirar nuestro cáliper, no pescar la grasa epicárdica, sobre todo cuando estamos ocupando ventanas donde vemos mucho más esa pared, ¿ya?, como por ejemplo una pared de al lado. Así que, harto ojo con eso, ¿ya? Entonces, en resumen, si mi pared, ¿no es cierto?, bien medida, es más de 5 milímetros, estamos en diástole y no tomé grasa epicárdica, si es más de esa medida es algo crónico, si es menos de 5 sería algo agudo, ¿ya? O de otra forma, si es más de 5, esto es algo crónico, porque ya llevó tiempo suficiente para que creáramos mecanismo de compensación y aumentar el grosor de mi pared con hipertrofia. Entonces, con eso ya vimos de forma simple cómo el modo B nos puede ayudar. Ahora, hagamos un poquito más complejo esto, y aquí podríamos ocupar ya doble continuo, doble pulsado, que es lo que se conoce también como la regla de 60-60, que yo creo que muchos de ustedes la han oído hablar. Vamos entonces con esto. Tenemos que recordar que la regla de 60-60 es poco sensible, pero muy específica, así que nos va a ayudar mucho para decir si esto es crónico, pero no, para poder siempre saber si esto es agudo o no, ¿ya? Es una suerte de saberse que es efectivamente algo crónico, no es lo que queremos, pero es lo que nos puede ayudar. Aquí vamos a tener dos componentes, ¿cierto? 60 y 60. El primer 60 se refiere a la presión de gradiente menos de 60 milímetros de mercurio en la válvula tricuspida. Esto es súper importante porque si ustedes revisan a la rápida, muchos lugares dicen que este primer 60 se refiere a la presión sistólica arterial pulmonar, y no es eso, es la presión de gradiente, ¿no es cierto? Esto sin agregar, como vimos en el video anterior, sin agregar la presión de la aurícula derecha a todo esto, es solamente la presión de gradiente menor de 60 milímetros de mercurio, ¿ya? Y el segundo 60 se refiere a la aceleración a través de la válvula pulmonar, el tiempo de aceleración, menor de 60 milisegundos. Hasta ahora esto les puede sonar bastante complicado, pero síganme un par de minutos más y van a ver que es bastante simple entender por qué ocurre, y medirlo tampoco es tan complejo. Para comprender esto de forma más simple, vamos a tomar dos analogías. El primer 60, ¿no es cierto? La presión de gradiente menos de 60 milímetros de mercurio. Piénsen ustedes, si yo tengo una presión muy elevada del lado derecho, de forma aguda, ¿puedo estar vivo? ¿Mi corazón podría mantenerme vivo, no es cierto? Tener una buena perfusión con una presión del lado derecho tan grande que colapsa el lado izquierdo? Imposible, ¿no es cierto? Deberíamos estar muertos. Entonces, si yo encuentro una presión de gradiente sobre 60 milímetros de mercurio, y aunque esté en shock, estoy vivo todavía, eso es algo crónico, porque es imposible que mi corazón pueda aguantar sin ningún mecanismo de compensación, como sería el contexto agudo, con ese nivel de presión de gradiente, ¿no es cierto? Sobre 60 milímetros de mercurio. Así que esa es la primera, ¿ya? Yo siempre lo imagino como un globo. Si el globo está demasiado lleno, ¿no es cierto? Y no se ha roto aún por la presión que tiene adentro, eso es porque esto lleva suficiente cantidad de tiempo para poder montar un mecanismo de compensación. Si yo le inflara esa presión de forma rápida, el globo estallaría. Entonces, ahí está el primer 60. Ahora, el segundo 60 es un poquito más complicado de entender, ¿ya? El segundo 60 se refiere a el tiempo que demora la presión en llegar a su cantidad máxima, ¿no es cierto? En la circulación pulmonar, ¿ya? Si yo llego a mi presión rápidamente, o sea, mi tiempo de aceleración es muy corto, significa que hay algún tipo de obstrucción. Si mi tiempo de aceleración es bastante largo, significa que el flujo está expedito y pasa del lado derecho al lado izquierdo sin problema, ¿ya? Ahora, esto se refiere más que nada a la compliance. Si yo tengo alguna obstrucción, ¿no es cierto?, precapilar, ¿no es cierto?, antes del lado izquierdo, por ejemplo, lo más típico para imaginar siempre esto es un trombo, ¿no es cierto?, un trombo metido en alguna de las ramas pulmonares. Si yo tengo algo de eso, imagínense, va a través de toda esta gran red de capilares, va la sangre, y como la compliance está alterada por este trombo, ¿no es cierto?, va a llegar la sangre y va a chocar en alguna parte. Al chocar con esto, ¿no es cierto?, la presión va a subir rápidamente, 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 hasta que va a bajar. Busca colaterales del flujo y vuelve a salir nuevo porque vuelve a montar presión, ¿no es cierto?, y sale, ¿ya? De esta forma se puede explicar, cuando nosotros sacamos gastos cardíacos del lado, o sea, sacamos, perdón, BTI, o graficamos finalmente con doble pulsado la curva del tracto de salida del lado derecho, que es a través de la pulmonar, podemos ver siempre que es una imagen parabólica, ¿no es cierto? Ahora, si yo tengo algún tipo de obstrucción del flujo, ¿ya?, como por ejemplo puede ser por un trombo pulmonar o cualquier tipo de falla derecha, esta obstrucción del flujo va a hacer que la curva, en vez de ser parabólica, va a ser cada vez más empinada, ¿ya? Y el tiempo en que llega a la presión máxima va a ser cada vez menor, ¿ya? Si el tiempo de presión es menos de 60, ya me orienta a que haya algún tipo de obstrucción, menos 60 milisegundos, ¿ya? Si es normal, sobre 120, estamos todo bien, si es entre 60 y 100, hoy nos está indicando que hay algún tipo de hipertensión pulmonar, pero nada más, ¿ya? Y además de esto, como yo le explicaba, que cuando llega, cuando ya equilibra la presión y vuelve a fluir todo, ¿no es cierto?, se produce una muesca, que ya también lo hablé en un par de videos atrás, se lo dejo acá en la pantalla. Importante que esta muesca, mientras más al inicio de la curva está, es más sugerente de una obstrucción proximal. Mientras más distal está, es más sugerente de una obstrucción ya más distal. Esto también nos sirve bastante, que también lo he mencionado en ese video, para poder distinguir si mi aumento de la presión, ¿ya? del lado derecho, es por una falla izquierda, que es la principal causa de falla derecha, o es un problema del lado derecho, que puede ser algo congénito, algún problema de la vasculatura pulmonar, que se está manifestando ahora, o algún tipo de obstrucción. Todas estas causas, así que no podemos sacarlo bien en claro, pero nos indica el tiro si es que es algo izquierdo o algo derecho. Si es que es algo izquierdo, si la curva está normal, no tenemos ningún tipo de melladura, no está este notch, nos indica ya que es falla izquierda, que es crónico, y eso llevó tanto tiempo que hizo capotar el lado derecho. Ahora, si vemos esta melladura, o vemos que el tiempo de aceleración es menor de 60 milisegundos, ya nos indica que es algo agudo, y sobre todo la melladura, el notch, nos indica un poquito más de obstrucción, y ahí nos va a hacer levantar un poco más las antenas del tema. Entonces, ya tenemos 60 milímetros de mercurio de la tricuspida, el globo que se revienta, y el tiempo de aceleración de la pulmonar menor de 60 milisegundos, que es este flujo de sangre que va a nuestro encuentro de obstrucción, y forma esta melladura, y que rápidamente llegue al máximo de presión en un tiempo corto, y nos indica también causado. Así que ahí tenemos ya más o menos las dos cosas claras. Vamos entonces ahora a cómo vamos a medir cada una de estas. No es para nada complejo. El primero, la presión de gradiente menor de 60 milímetros de mercurio, eso ya lo hemos visto en varios videos, lo que vamos a hacer es ocupar, como tenemos un reflujo, y los reflujos son flujos patológicos, vamos a usar doppel continuo porque tiene alta velocidad, nos vamos a alinear lo mejor posible, y vamos a medir el pico de esa velocidad. Si esa presión de gradiente es menor de 60 milímetros de mercurio, significa que es algo agudo. Así que estamos cumpliendo la primera condición de esta regla. Temos que tener las dos, las dos siempre. Ahí ya tenemos la primera. Si esa presión de gradiente es mayor de 60, eso es algo crónico y estamos listos, y no necesito seguir buscando el tiempo de aceleración de la pulmonar. Entonces tenemos que tener las dos siempre. Si la primera ya sale sobre 60, se acaba todo y no tengo que seguir tirando cálipas, haciendo mediciones un poquito más complejas, y ahorro tiempo. Entonces, lo primero de eso, medir la presión de gradiente, lo vimos en el video previo, así que ninguna ciencia con eso. Vamos ahora con la segunda, el tiempo de aceleración de la pulmonar. Esto nuevamente tiene que ser menor de 60 milisegundos. Lo que vamos a hacer acá, es tomar una ventana para estrenar eje corto, y nos vamos a ir a nivel de la válvula órtica, para poder ver el tracto y salida del lado derecho, ¿no es cierto?, las válvulas pulmonares. Puedo ocupar esta ventana, ¿no es cierto?, para estrenar eje corto, a nivel de la válvula órtica, o también podemos sacar, para estrenar largo, una visión, ¿no es cierto?, abanicándose la cabeza, de un outflow, para ver ahí también la salida, ¿ya? Y en cualquier estado, apenas encontramos esto, vamos a poner, como es un flujo fisiológico, vamos a poner doble pulsado, y nos va a dar la siguiente curva. Ahora, como se fijan bien en la imagen esquemática, como la sangre se está alejando del transductor, aunque sea un flujo que va hacia adelante, ¿no es cierto?, lo vamos a ver en la parte inferior de la pantalla, ¿no es cierto?, y se va a graficar de forma negativa, porque se está alejando, ¿no? Y vamos a ver, según lo que ocurra, si la imagen es parabólica, o ya empieza a ser cada vez más empinada, ¿no es cierto?, porque hay hipertensión, y ahí vamos a medir cuánto es el tiempo que se demora en llegar a la máxima presión, ¿no es cierto?, hasta que llega al pico. Si este tiempo es menor de 60 milisegundos, como les dije, indica que es algo agudo. Si es más de 60 milisegundos, indica que es algo crónico, que es más de falla izquierda, que pegó a hacerla o derecho. Ahora, la mediadura también nos puede indicar qué tan grave es la obstrucción que hay, si es que hay, ¿no es cierto?, mientras más sistólico es, ¿no es cierto?, mientras más inicial ocurre, es más grave que si es más telesistólico, ¿no es cierto?, mientras más alejado. Veamos un video ahora, paso a paso, cómo medirlo. Primero, vamos a partir, como todas nuestras imágenes, de parastenal eje corto, con un buen parastenal eje largo, que esté lo más horizontal posible, ¿no es cierto?, y que el ángulo entre el tracto de salida y el tracto interventricular sea lo más paralelo. Una vez que obtengo esto, voy a centrar mi imagen para que la válvula aórtica quede al centro de la pantalla, y ahí voy a rodar mi transductor 90 grados en sentido horario. Una vez que logro eso, voy a llegar a una ventana parastenal eje corto, a nivel de la válvula aórtica, y una vez que tenga eso, voy a mecer un poco mi transductor para poder alinear lo más posible la válvula pulmonar, que finalmente, en otras palabras, sería el tracto de salida y el lado derecho. Una vez que tengo eso, voy a poner doble pulsado, porque estoy midiendo un flujo que es fisiológico, y voy a poner el puerto antes de la válvula, un poquito antes para obtener la curva. Una buena curva, normal, ¿no es cierto?, siempre va a ser bien parabólica, ahora igual vamos a estar midiendo cosas alteradas, así que más que parabólica, va a ser mucho más punta aguda, pero es muy importante que al final de la curva veamos una muesca, ¿no es cierto?, que va a ser el cierre de la válvula. Así que vamos a estar bien posicionados cuando tengamos la imagen de esta forma. Y una vez que ya la obtenemos, buscamos una velocidad de barrigo suficiente que me permita distinguir bien dónde llega el peak de presión. Una vez que tengo eso, pongo freeze, y con caliper puedo elegir justo el paquete de cálculos para medir eso, puedo poner medir tiempo, y veo cuánto es el tiempo que se demora, ¿no es cierto?, esta curva descendente en llegar a su máximo de presión. Si el tiempo de aceleración es mayor de 130 milisegundos, estamos normal, si es menor de 90 milisegundos, ya es sugerente hipertensión pulmonar, y si es menor de 60, me está indicando algo agudo, ¿ya? Entonces, si mi presión de gradiente fue menor de 60 milímetros de mercurio, y mi tiempo de aceleración es menor de 60 milisegundos, ya nos está indicando que esta hipertensión que estoy viendo es aguda y no crónica, estamos bien. Si alguna de estas dos falla, por ejemplo, si la primera me salió menor de 60 milímetros de mercurio, y el tiempo a su hora son, da sobre 60 milisegundos, eso ya no es algo agudo, sino que es crónico. Ahora, para terminar esto de agudo sobre crónico, es algo que uno siempre necesita saber, sobre todo en pacientes graves, porque muchas veces lo temor antecedentes es si el paciente tiene hipertensión pulmonar crónica de base o no, y también está el problema que muchas veces pacientes con hipertensión pulmonar crónica, por ejemplo, pacientes con EPO, usuario de oxígeno domiciliar, igual pueden tener un TEP, ese TEP puede producir una descompensación respiratoria, además de muy dinámica, entonces es algo que cuesta, o sea, es algo que es súper útil para nosotros poder saberlo, lamentablemente, es muy difícil poder determinarlo con cualquier tipo de herramienta, y el ultrasonido tampoco es la excepción para eso. La regla de 60-60 es lo que más nos serviría para descartar, pero es importante que tenemos que siempre tener ambas reglas cumplirse para estar seguros, si no, no nos serviría. Ahora, si nosotros tenemos la duda, si la hipertensión pulmonar que estamos viendo es sugerente un TEP, lo que más nos va a servir es encontrar un trombo en tránsito, y ahí estamos listos, pero eso es como ganarse la lotería, porque no siempre ocurre, ¿ya? Uno podría tratar de extrapolar eso y ir a buscar, por ejemplo, trombosis venosa en el extremo inferior, y a ver si lo encuentra ahí, pero esa es otra cosa, ¿ya? Así que, con respecto a saber si es agudo sobrecrónico, es algo bastante complejo, si uno no encuentra la raja, ¿no es cierto? Y estamos ya listos con eso, pero, la gran mayoría de las veces, y cuando más nos necesitemos, no lo vamos a encontrar, así que, es algo que está, pero, es una herramienta más, no más. Bueno, entonces ahora, ya vimos agudo sobrecrónico, vamos por la última patita de este video, es saber cómo está la función sistólica del ventrículo derecho. Esto aquí es súper útil, por ejemplo, cuando tengo pacientes con un TEP, nosotros submasivos, o TEP leve, y tengo un poco de duda, porque hay un poco de discrepanse, por ejemplo, que se ve el ventrículo derecho grande en el escáner, los biomarcadores pueden que estén positivos, pueden que estén que no, pero, si yo, por ejemplo, que un ultrasonido pudiera cuantificar la función del lado derecho, si la función del lado derecho está mala, sea esto algo secundario al TEP o no, claramente le va a dar un peor pronóstico, un paciente que tuviera una función sistólica del ventrículo derecho buena, ¿ya? Aquí tened en cuenta también que, esto también es súper útil, por ejemplo, el paciente con infarto de pared inferior, porque nos evita, en vez de estar tomando derivadas derechas, con el trasonido podemos ver inmediatamente, si es que el infarto está tomando el lado derecho, incluso, si fuera un infarto del ventrículo derecho, podemos ver si la función sistólica está buena o no, para ver, qué tan pronto tengo que trasladar al paciente, o qué tan agresivo tengo que hacer con alguna de las medidas, o más que agresivo con las medidas, cuánto cuidado tengo que tener, por ejemplo, de ocupar vasodilatadores y ese tipo de cosas, así que algo súper útil. Y, si tomamos la perspectiva histórica del ventrículo derecho, que hasta hace unos 10 años a nadie le interesaba, ahora es algo que se ha estado estudiando bastante, porque se ha visto que tiene una implicancia muy importante, en sepsis, en varios tipos de shock, y de esta forma, se le ha tomado mucha más relevancia, sobre todo a medir la función sistólica, y aquí les quiero hacer algunas aclaraciones, ¿ya? Primero, les voy a mencionar las cosas más simples que hay, que no son las mejores, para nada, porque todavía no se conoce muy bien, cómo funciona, cómo es la función sistólica del lado derecho, ¿ya? El gol estándar para esto, es la cardioresonancia, y contra eso se comparan los distintos métodos, que les voy a ir a mostrar ahora, pero dentro de todo el abanico de cosas que puedo ocupar con ultrasonido, lo mejor de todo es evaluar la función sistólica con eco 3D, transtoráceo, contra de sofá, que son lo mejor, y eso es algo que no está disponible para nosotros. Después, en segundo lugar de calidad, podría venir a medir la fracción de acortamiento, ¿ya? Y ya como última instancia, vendría las cosas que les voy a mostrar ahora, que es cuanto a la excursión del lado derecho, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque se ha tomado varias asunciones, porque no se conoce muy bien cómo funciona el lado derecho, porque no se le ha dado la importancia que se le ha dado al lado izquierdo, ¿ya? Y estas asunciones son que el 80% de las fibras del lado derecho, ¿no es cierto? Se tiene un movimiento longitudinal, entonces la mayor carga de la función sistólica del lado derecho va a ser longitudinal, a diferencia del lado izquierdo, donde vamos a tener tres tipos de fibras, ¿no es cierto? Circunferenciales, unas que van a girar, y las longitudinales, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener el 80% va a ir hacia el ápex, ¿no es cierto? Y un 20% va a ir de afuera hacia adentro, ¿ya? Por otra parte, el lado derecho no se contrae todo por igual, ¿ya? La base es lo que más se contrae, hacia el ápex se contrae menos, y la forma del ventrículo derecho tampoco es perfecta, es como una U, entonces uno con eco no está midiendo la pared completa, o todas las formas del lado derecho, para poder saber bien si es que hay una parte que no está contraendo bien, y la otra si lo hace, está compensando, por eso el 3D es mucho mejor, porque estoy logrando observar casi todo, entonces uno se mete todos esos problemas al bolsillo, y no los pesca, las mejores opciones para poder medir esto, que está en todos los equipos, y es muy fácil de ver, y tiene una, tiene poca variabilidad entre el operador, son dos, el tapse, y medir la velocidad de excursión de la niebla y cuspida, ¿ya? Son finalmente las mismas cosas, pero con dos métodos distintos, como ha sido la tónica de todos estos videos, antes de partir con eso, que no es complicado, pero un poco más aparatoso, vamos a partir con lo más simple, al ojo solamente, ¿ya? Fíjense bien, como yo les decía, el 80% de la fibra se va a contraer en este sentido, ¿cierto? De la base hacia el ápice, de la base hacia el ápice, si vemos acá estos dos clips de dos corazones, ¿no es cierto? Pueden ver que hay uno que, la función sistólica es mucho mejor que la otra, al mirar como, ¿no es cierto? la base del corazón se acerca hacia el ápice, ¿no es cierto? En el primer caso, se mueve un poco más que en el segundo, que no se mueve casi nada, ¿ya? Entonces ya con eso podemos ver al tiro, cuál de estos dos corazones tiene peor, función sistólica al lado derecho, ¿ya? Entonces estamos listos con eso. Ahora, si queremos medirlo de una forma un poquito más objetiva, vamos a tener estos dos métodos que les contaba. El primero de todos es el TAPSE, que se refiere a la excursión sistólica del plano de la nida de rícuspida, ¿ya? Aquí tenemos que tener en cuenta que este método, tiene poca veredad entre el operador, porque es simple, pero como es simple también se meten muchas cosas al bolsillo, y sobre todo porque, porque es más simple, por ejemplo, que medir la fracción de acortamiento al lado derecho, porque no tengo que tener una ventana tan óptima, y tampoco tengo que tener cuidado con medir el borde del endocardino, que es como lo más complicado que tiene el FAC, ¿ya? Entonces, para esto lo que vamos a hacer es fijarnos, como les mostré en el video anterior, cuánto es lo que se acerca el anillo de rícuspido hacia el ápex, ¿ya? Y para medir esto, lo que vamos a hacer entonces, es poner nuestro cursor del modo M justo en el anillo lateral de la válvula rícuspida, siempre teniendo en cuenta que el ápice del corazón esté lo más alineado posible al modo M, para ver este movimiento cuánto se acerca, ¿no es cierto? Cumpliendo siempre la orientación con el cursor del modelo. Entonces vamos a ver ahí en el tiempo, ¿no es cierto? clasificado cuánto se acerca es y cuánto se aleja. Una vez que lo hemos visto, vamos a medir cuánto es esta distancia, y si esta distancia es menor de 17 milímetros de mercurio, está alterado y eso se condice con una función sistólica disminuida, con una fracción de acortamiento del lado derecho entre más o menos menos de un 50%, ¿ya? Así que ahí ya tenemos una primera medición. ¿Cómo hacerlo? ¿Ya? Como les contaba, entonces vamos a buscar una ventana a aplicar cuatro cámaras, ¿ya? Idealmente que tenga énfasis en el lado derecho, o sea que esté un poquito rotada, para que el movimiento del nido y de escupido sea el ápice, se vea lo más, ¿cómo se llama? Que tenga, esté completamente paralelo al modo M, al trazado, al modo M que vamos a poner, y vamos a tirar el trazado. Aquí es súper importante, cuando vayamos a medir, ¿no es cierto? la distancia de la excursión es que, si mi trazado no es puro, vamos a ver varias líneas, generalmente se ven varias líneas, ¿ya? Entonces lo importante que tenemos que hacer es tener cuidado en, si vamos a medir la línea más superior del acme, ¿no es cierto? de la curva, medirlo con la misma línea más superior en la base de la curva, ya que ahí vamos a tener una medición más exacta. Las limitaciones de esto, primero es no tener una buena ventana, ¿ya? que justo, por ejemplo, el anillo de tricuspillo se está moviendo hacia este lado, y yo pongo mi cáliper así, entonces al hacer esto, no voy a estar midiendo de frente, ¿cuánto? ¿ya? Lo ideal sería que, si aquí está mi línea de interrogación, vaya el anillo de esta forma, ¿ya? Si no lo tengo así, no va a ser algo específico. Y otras cosas también, es que cualquier intervención, o de la válvula de tricuspida, o del pericardio, va a falsear esta medición, y no va a ser bien. Entonces, en cardio operado, trasplantado cardíaco, pacientes que hayan tenido algún tipo de manipulación de la válvula de tricuspida, el TAPSE no va a tener ninguna utilidad, y vamos a tener que ocupar otras medidas, y ahí vamos a quedar cortos, porque no contamos con eso, a lo más fracción de acortamiento. Y el segundo método, ¿ya? que ocupa los mismos principios finalmente, es medir esta excursión, pero ocupando doper tisular, ¿ya? Y aquí vamos a medir la S' del anillo de tricuspida. Esto es medir la velocidad, ¿no es cierto?, del anillo de tricuspida, cuánto es la velocidad que tiene, en sístono, ¿no es cierto?, al acercarse hacia la vez. Aquí, una velocidad menor de 10 cm por segundo, nos indica una fracción de acortamiento alrededor de 50%, y cuando es menos de 9 cm por segundo, nos indica una fracción de acortamiento menor de 40, ¿ya? Así que ahí, nos puede ayudar un poquito a dilucidarlo un poco más, ¿ya? Ahora, como yo les contaba, estamos ocupando el mismo principio, así que, las mismas limitaciones del TAPSE, se asocian acá, ¿ya? En cuanto a manipulación de la válvula, o por ejemplo, algún tipo de pericardiotomía. Pero, por otro lado, la obtención de la ventana, va a tener los mismos problemas, ¿ya? Si mi cursor, nos está interrogando en el mismo sentido, que se está moviendo, ¿no es cierto?, en el anillo de tricuspido, va a dar una medición falsa, así que es muy importante, tener una ventana apical con cuatro cámaras, que esté lo más alineado al puerto de interrogación, idealmente, eso sería con énfasis en el ventrículo derecho. Vamos acá a un ejemplo, ¿cómo obtenerlo? Ventana apical con cuatro cámaras, vamos a poner el botón de doble tisular, va a salir nuestro puerto, lo vamos a poner en el anillo tricuspido lateral, ¿no es cierto?, y vamos a ver la curva típica de doble tisular. Nosotros ocupamos, por ejemplo, la función distólica, pero aquí nos vamos a fijar en la parte sistólica, la parte que está acercando, ¿no es cierto?, la parte positiva de la curva. Y vamos a medir cuánto es el máximo de velocidad que al cabeza, ¿ya? Sobre 10 está normal, bajo 10 está alterado, ¿ya? Así que, ahí tenemos eso. Entonces, para terminar, la función distólica del lado derecho es algo que, créanme, va a ir cada vez cobrando más importancia y probablemente las máquinas que estamos ocupando nosotros en el servicio de urgencia en algún momento van a empezar a tener más capacidades para poder evaluar esto porque es algo que es muy importante en pacientes no tan graves porque nos va a permitir saber qué tan probable es que este paciente sea descompensar por una sobrecarga de volumen, por ejemplo. Entonces, algo que va a ser súper importante en contexto de shock séptico, sobre todo, pero también en pacientes con sospecha de falla derecha, por TEP, por ejemplo, por infarto del lado derecho, por sobrecarga de volumen o, por ejemplo, en pacientes con síndrome de estrés respiratorio de agua. Así que, algo que es súper importante conocerlo, empezar a mirarlo ahora porque también nos va a permitir hacer alta estratificación de riesgo en el servicio de urgencia. Bueno, eso ha sido todo por hoy y si tiene alguna duda no olviden dejarlo acá en los comentarios y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.